Música Sabrá Dios de qué se trata, chéquenlo Música Como muchos sabemos, el mezcal cada vez está más de moda, pero lo que no todos sabemos es dónde podemos obtener mezcal que además de ser rico, ayude a comunidades rurales. Existe un lugar ubicado en Veracruz XV en la colonia Condesa, que además de distribuir una gran variedad de mezcales, ofrecen muchos más productos elaborados de manera artesanal. Sabrá Dios es una distribuidora de productos sabrosos, donde su producto premium es el mezcal. Con una variedad de más de 12 estados del país, 16 especies de agaves, además vinos, cervezas, mieles, café, entre otras cosas, todo lo que tienen fue comprado directamente a los productores y con un fin social, ya que el 100% de las utilidades son para apoyar a proyectos sociales. Tenemos en su mayoría agaves silvestres, que los agaves silvestres tienen sabores mucho más marcados y mucho más específicos. Tenemos mezcales de Durango, tenemos mezcales del Estado de México, tenemos de Puebla, tenemos tequilana, que la tequilana es mezcal hecho con agave azul, bajo un proceso artesanal, y que te termina dando unos sabores increíbles en sus procesos de elaboración. Y bueno, una gran variedad donde pueden venir, probarlos, degustarlos y en base a eso comprarlos. En Sabrá Dios, las recomendaciones de la casa, para los que apenas se van acercando al mezcal, es un tuitán. Y para los más exigentes, recomiendan Real Minero de Oaxaca, o un Sansecan de Guerrero. Así es que como dicen, para todo mal mezcal, y para todo bien, también. Con imágenes de Francisco Javier Álvarez, informó Fernanda Brambilla. La verdad es que es un proyecto muy interesante, tiene alrededor de dos años que empezaron con todo esto de estar vendiendo los productos. El producto premium, o el principal, es el mezcal. Y no nada más es de Oaxaca, sino de diferentes regiones. Pero la ventaja es que todo el dinero que recaudan, una parte lo utilizan para apoyar a ciertas comunidades. Actualmente han hecho cinco proyectos, y ahorita están construyendo una biblioteca en una de las comunidades de Oaxaca, para que, bueno, la gente tenga la oportunidad de ir, y no nada más como para que los niños vayan a la escuela, sino que también vayan a aprender otro tipo de cosas, y como para integrar más a las comunidades. Entonces, esta idea es como también para que la gente que está en las mismas comunidades sepa que no se tienen que ir de sus pueblos para conseguir el dinero, que es lo que está pasando como en muchas partes. Este lugar se encuentra en La Condesa, y la ventaja es que, bueno, la gente que llega y que quiere empezar a probar el mezcal, pues les dicen, mira, te podemos dar este mezcal, te preguntan qué es lo que realmente te gusta, y ya te van buscando como el mezcal, que es como para ti.